Bueno, muy buenas a todos. Vamos camino al Estadio Playa Ancha para el partido entre Guander y Guachipato. Pero quería comenzar el video de una manera un poco diferente, un poco más respetuosa, sin tanta música ni cosa. Para recordar un poco lo que pasó hace un par de días con el equipo del Chapecuense. Yo creo que todos los que nos gusta el fútbol tenemos que darnos en ese momento un poco de reflexión. Espero que hoy día en el estadio se dé ese momento de reflexión, que ojalá que el minuto de silencio sea de un silencio absoluto. Así como también fue en Liverpool, como fue en París y en distintas partes del mundo. Y nada, ha sido muy complicado. Yo ese día desperté y la verdad que quedé con un cierto shock. Tenía pruebas ese día en la universidad y fue complicado un tanto concentrarse. Pero nada, esperar de que las familias, ojalá que encuentren con su nuevo pronto. Tienen muchos campeones ahora en el cielo y no sé qué más agregar la verdad. Pero eso, básicamente. Así que eso, lo dejo con el video. Ojalá que lo disfruten y que gane Guanderito. Bueno, Guantelina, Guantelinos. Estamos aquí ahora en el estadio Play Ancha. Nuevamente con mi querido papito, mi viejo. Hola. Vamos a esperar hoy día el triunfo de Santiago Guander ante Huachipato. La penúltima fecha, última fecha ya aquí en nuestro estadio en Valparaíso. Así que, vamos. ¿Esperamos el triunfo? ¿Algún comentario? Sí, vamos. Bueno, no se pudo en Quillota. Nos venimos muy apenados. Yo creo que hoy día debiera darse un buen resultado. Se termina acá, Guander, debería terminar bien. Y también me quiero referir a lo que decía un poco Gabriel en el principio. Dar las condolenzas por todo lo ocurrido en Colombia. Realmente ha sido un impacto para todos. Y espero que la gente hoy día se comporte como se debe, con mucho respeto por la gente. y que el fútbol tampoco pierda este tipo de circunstancias que de alguna u otra forma nos olvidamos de que en cualquier momento uno puede fallar o puede faltar. Así que, arriba el equipo brasileño y vamos, Guander, que hoy día ganamos. Ganar. 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 No hay otra. Como sea, se debe ganar. Un poco no jugando bien, pero debemos ganar. Ya que los jugadores del lado ya están listos, mínimo, mínimo tenemos que luchar. Tenemos que luchar a la Sudamericana como dé lugar. Ganando este partido, yo creo que ya ha dado un pasito. Vamos, Guanderito. Vamos. Invitamos a realizar un minuto de silencio. Don Armando, descanse en paz y que se escuche en el que va al Paraíso Brasil. ¡Feliz, gente! ¡Feliz! ¡Feliz, gente! ¡Feliz! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!